Con Contaram tener una visión global de tu negocio es mucho más fácil. Con nuestro informe final vas a poder conocer el estado global de cada una de tus cuentas. Así vas a disponer de información esencial a la hora de tomar decisiones. Podés conocer ágilmente el resultado obtenido en un periodo determinado y analizar el detalle de cada cuenta. En este caso vamos a ver cómo lo fue en el mes de abril. Acá podemos ver el detalle de nuestras ventas de abril por categoría. También podemos ver el detalle de nuestras compras. Este es nuestro resultado de abril. Por último, te contamos que podés personalizar tu informe final prendiendo o apagando las cuentas que creas necesarias y así obtener información a medida. Como vemos, esta categoría no va a formar parte del total calculado. Ahora, por ejemplo, vamos a pagar los pagos de impuestos para que no formen parte de nuestro cálculo. Apagamos el pago de ingresos brutos, el IVA y las cargas sociales, por ejemplo. Finalmente, vemos cómo cambió nuestro resultado en el mes de abril. Por último, desde acá vas a poder exportar toda tu información a Excel o PDF en cualquier momento. Las mejores decisiones, tomalas con la mejor información.